saludos mi gente aquí estamos otra vez gracias por ser parte del canal y aquí estamos de nuevo con otro vídeo tenemos hoy un evento un concierto en vivo y en el canal yo he hecho muchos vídeos de muchas cosas pero no tengo ningún vídeo de haciendo ningún trabajo en vivo haciendo sonido real en vivo el hijo mío me pidió que si lo podía acompañar un evento que tenía en la iglesia donde le está tocando él es el pianista de esa iglesia y yo dije vamos a aprovechar para hacer de una vez un vídeo para el canal y hoy en este lugar donde estamos todo lo que ustedes van a escuchar en este evento son arreglos musicales que hizo bien yo soy yo pero le presentó el lugar donde vamos a hacer este evento vengan para mí el hecho y ahora comenzaremos desde el principio pero este el escenario que tenemos aquí donde vamos el montaje vean todo el crudo y nos van a ver trabajando y esto lo que tenemos así que luis déjame mostrarte a ti para que ellos sepan quién es la persona que está salud y 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 como pueden darse cuenta en en este vídeo los equipos que yo estoy utilizando son equipos de la marca das de hecho son las mismas bocina que aparecen en uno de mis vídeos que yo estoy haciendo que se llama cómo construir bocina line array y yo utilizo una de esas bocinas para compararla con la bocina que yo estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué yo estoy utilizando los equipos DAS? Porque yo tengo equipos que de acuerdo a lo que yo le he presentado en los vídeos se supone que suenen igual o mejor que esas bocinas, se supone. Entonces ustedes dirían lo ideal es que yo utilice las bocinas que yo he construido, pero en realidad no lo estoy usando, porque como es el primer vídeo que estoy haciendo, haciendo un sonido en vivo donde los músicos están tocando en el escenario, no quise usar bocinas mías para que ustedes se den cuenta y sepan que en el canal yo no tengo ninguna intención de que crean que yo estoy tratando de vender algo a través del canal o que estoy tratando de promocionar algo mío. Ese no es el objetivo del canal. Nosotros lo que queremos es enseñar y llevar conocimiento a aquellos que lo necesiten. Por eso no quise utilizar ninguno de los equipos míos, excepto los monitores, ustedes lo van a ver allí funcionando y les voy a explicar más adelante la razón por la que lo estoy utilizando. Pero el equipo de PA, o sea el equipo principal que estoy utilizando son las bocinas DAS y básicamente esa es la razón para ello. Quiero aclarar que en este vídeo que vamos a ver ahora. El sonido que vamos a hacer acá es para hacer un videoclip de seis temas. Este es el escenario donde se va a hacer el evento. Como ustedes se dan cuenta aquí todo lo que hay es un salón de eventos sociales. O sea, esto no es un teatro, no es un área preparada para hacer sonido profesional y todo el montaje que se va a hacer en esta área es simplemente para condicionar para hacer el vídeo, no para condicionar para el sonido. Las bocinas, ustedes se están dando cuenta que yo le estoy instalando en la parte de arriba de donde está el escenario. Sin embargo, ustedes están viendo que se va a poner los equipos y donde se están montando el engranaje del evento. Es en el centro que está frente a frente a las bocinas. A las bocinas estar emitiendo el sonido frente a todos los micrófonos. De inmediato lo que pensaríamos es que eso es va a estar haciendo feedback o estar haciendo home por las bocinas estar frente al cantante y a los músicos. Realmente las bocinas están colocadas en esa posición al igual que los monitores. están colocadas opuestos a como están las bocinas, independientemente de qué forma o de qué lado ya vaya a cantar. Es para yo crear un choque de onda. Eso me va a ayudar a que la ecualización de la sala sea más equilibrada y yo tenga menos problemas. La intención en este sonido que vamos a hacer aquí es que se va a grabar todo en vivo. Todo lo que ustedes van a escuchar es lo que los músicos estén tocando, porque eso es lo que va a salir realmente en el vídeo. Esto no es nada que lo que lo estamos haciendo con haber hecho un proceso de preparación de días ni nada de eso, sino que hoy vine a hacer la instalación para esta noche que vamos a hacer el mini concierto, que el mini concierto inmediatamente lo vamos a estar grabando para subirlo. Entonces lo único que quiero con este vídeo es que si ustedes vean cómo se hace una instalación y cómo se escuchó el sonido después de haber hecho todo el proceso. Todo lo que ustedes van a estar escuchando a nivel de audio, yo lo voy a sacar de la consola y esto va a ser la realidad de lo que estaba pasando en el evento. O sea, todo lo vamos a hacer en el lugar y vamos a ver cómo se hace un sonido en vivo. Esta es la parte de este vídeo. Vamos a verlo. Lo que vamos a hacer es una pequeña prueba ahora, de que el equipo está funcionando, de que todo está conectado y luego vamos a trabajar con la parte ya de lo que es la actualización y todo eso vamos a ver en un móvil. Ya tenemos PA, monitores y todo conectado. Vamos a instalar todos los pianos, baterías. Vamos a prender PA para escuchar a ver cómo se escucha PA. Música 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 Gracias por ver el video. Aquí estoy maestro, aquí estoy maestro. Había un hombre junto al camino, sin esperanza, buscando un destino. Escucho que el maestro pasaba y le gritaba. Hijo de David, hijo de David, ten misericordia, ten misericordia. Unos hombres le reprendieron, no grites, no te escuchas, le dijeron. Pero su fe aumentó y más fuerte le gritó, hijo de David. En esta parte se van a dar cuenta que todos los músicos, los artistas y los demás están concentrados en el centro del escenario. Sin embargo, las bocinas están en la parte superior a ellos, en la parte de arriba, pero bien cerca. Eso estamos hablando de que ellos se encuentran las bocinas aproximadamente a 25 o 30 pies de ellos. Hijo de David, ten misericordia, acuérdate de mí. Hijo de David, ten misericordia, acuérdate de mí. Sin embargo, la banda, la forma en que se escucha, ustedes van a poder notar que el sonido es muy fresco, o sea, es muy agradable y muy equilibrado. Y todo esto está ligado, como le mencioné anteriormente, a que el equilibrio de la sala en la ecualización esté bien hecho. Vamos a ver cómo eso se escucha y luego opinamos. Unos hombres le reprimieron, no grites, no te escuchas, le dijero, pero su fe aumentó y más fuerte le gritó. Hijo de David, hijo de David, ten misericordia, acuérdate de mí. En esta parte que vamos a escuchar ahora en el video, quiero que tomen en cuenta que lo que se va a escuchar más, aparte de la voz del artista, son las personas que están cantando alrededor. Y fíjense en cómo se oyen las voces de esas personas. Yo lo que tengo son dos micrófonos. Los micrófonos que estoy utilizando ahí son marca Electro Voice. Le menciono la marca porque son lo que tengo, pero pude haber usado cualquier otro. O sea, simplemente lo estoy mencionando para que tengan conocimiento de cuál usen en ese evento. Pero pudo haber sido cualquier otro. Y solamente tengo dos micrófonos en el público para que ustedes escuchen cómo se oye, lo limpio que se escucha, aún estando los monitores al lado de los micrófonos y aún estando las bocinas de frente a esos micrófonos. Le hago un comentario de esto para que se den cuenta que cuando uno tiene la sala bien equilibrada, estas cosas, no importa que tú tengas las bocinas cerca de ti. Si el sonido está bien equilibrado, ustedes lo han visto en otros videos míos, que los micrófonos no hacen feedback bajo ninguna condición. Esto es producto de hacer un buen equilibrio en la sala. Vamos a ver esta parte donde vamos a poder apreciar las voces de las personas que están ahí adorando y cantando para que vean cómo se recogen el ambiente con condiciones como las que tenemos. Recuerden que no estamos en un teatro ni en un lugar donde fue diseñado ni condicionado para grabar este tipo de videos. Vamos a escuchar eso. Hijo, ¿cuánto puedes decir detente por mi casa? Solo basta con uno que crea. Solo basta con uno que confíe y pueda gritar, hijo de David. Hijo, sin importar la etiqueta que te han puesto en lo que Dios ha dicho de ti. Tú eres por lo que Dios dijo de ti. Esto no termina aquí. Esto es solamente un fragmento de uno de los temas que se grabaron en esta actividad. Luego vamos a ver otros eventos, pero que ya son eventos públicos, que lo vamos a presentar completamente desde la instalación y todo el tiempo del sonido que se va a estar haciendo allí. Como son eventos públicos, lo voy a poder publicar en mi canal completo. Entonces, esté atento al canal porque vienen muchas cosas nuevas. Pero fueron los mismos, el maestro se ha detenido. Hoy se ha detenido, se ha detenido, se ha detenido. Hoy el Padre se detiene, escuchando tu clamor. Hoy el Padre se detiene y te entrega lo que has bebido. Hijo de David Este video lo quise hacer porque quise aprovechar la oportunidad de que íbamos a estar haciendo este trabajo. Quería que ustedes también lo disfrutaran, tanto como lo hice yo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.